¡Hey! ¡Rampa! ¿Qué queridos? ¿Cómo están? Espero que ya tengo mi celular de vuelta. Me lo dieron, así que espero que esta vez funcione y funcione para rato porque estoy juntando plata para... ¿Para qué estoy juntando plata? Para un montón de cosas. Pero hablando de junta plata... Muchos de ustedes me preguntaban qué es ese secreto que yo tenía. ¿Qué es ese secreto? ¿Qué es ese negocio que tengo en mente y claro? ¿Qué quiero hacer? Bueno, ya sé lo que voy a hacer y ya lo tengo acá. Así que te la voy a ir mostrando de a poquito y espero que te guste. Así que, ¡comenzamos! ¡Sí, señores! Mirá, me compré una caravana y la idea es hacer una caravana de café. Para trabajar de barista acá, con mi propia cuenta y todo. Esta caravana ya viene con máquina de café y viene con el grinder. Pero pasa que la máquina de café está chota. No es que esté chota, pero es viejísima. Igual se puede trabajar, pero... La idea es cuando yo consiga la empresa de café que me van a dar, me van a dar una máquina de café nueva. Así que esa la voy a tener por si acaso si se la rompe o algo. Y bueno, ¡vamos! Que te la muestro. Por acá, ¡vamos! Bueno, acá ven lo que es el frente de la caravana. Bueno, obviamente acá vamos a tener que hacer un montón de arreglos a la caravana. Eso va a ser vidrio. Vamos a tener que pintarla. La queremos pintar de otro color y buena calidad, porque esta calidad de pintura es como pintura de casa. Vamos, no sé si verán. Esto es la ventana de donde se abre para arriba y la puerta. La idea es hacer esta ventana muchísimo más grande, cortar la puerta a la mitad y, obviamente, hacer la fachera, cortar la mitad y hacerla linda. Así tenemos un ventanal de la concha, de la lora, todo grande, por acá. O sea, que llegaría, por ejemplo, hasta acá. No sé si verán. Hasta acá, hasta acá. Y bueno, vamos a mostrar lo que es adentro. Acá adentro pusimos un montón de cosas de la casa, que la semana que viene tenemos un garage sale. Vamos a vender todo, para juntar plata, obviamente. Así que hay un poquito de kilómetro, pero te voy a mostrar acá adentro si la luz me deja. Bueno, adentro acá, como verás, es la máquina café. Viene con el laderita y todo. Viene con el grinder que está acá. La idea es cambiar todo el color de acá adentro, una madera más clara. Abrir, cambiar la ventana. Poner más, tipo un gel ahí más lindo. Comprar una heladera nueva. Tenemos que comprar un... Tengo un gato acá adentro. Se me metió el gato, mirá. Gato, ¿qué haces, niño? Se me metió adentro. Bueno, tengo que comprar un montón de cosas. Tengo que comprar un generador eléctrico. Un montón de cosas tengo que gastar en la caravana. Bueno, y esto es lo que es la caravana acá adentro. Si ustedes, anteriormente, cuando la abrí, no, nada, amigo, aunque sea 50 centavos, Mike Paypal. No, no teortives. Cada ayudita de ustedes sirve para poder cumplir el sueño. Gato, no te quiero ahí adentro. Para cumplirme el sueño. Hay que muchas cosas que comprar. El generador mínimo sale 5.000 dólares. Así que ajuntá para eso. Y todo lo que es adentro mínimo pensamos que son otros 3.000 dólares. 3.000 y pico, entre todas las cosas. Así que, rapa que querido. Eso es la idea para lo que es fin de año. Arrancar con la caravana. Ya todo hecha. Y empezar mi vida así. Este plan es el de trabajar con mi cara. No, ya. ¿Qué quieres, gato? Y bueno. Trabajarlo, trabajarle. Hacer toda la plata que podamos hacer. Así podemos comprar una casita. Podemos estar así. Pero bueno. Entre todos lo vamos a poder hacer. Siempre hay ayudas. Así que bueno. Ese es el sueño nueva zelandés que tenemos. Que tengo yo. No soy nueva zelandés. Bueno, soy kiwi ya. Soy residente. Pero bueno, no importa. Así que joya con eso. Quería comentarles. Quería hacer el video mejor. Con mejor calidad. Que con el otro celular. Porque se me había roto todo. Como ya sabían. Pero bueno. Eso es lo que hice. Así que... Si te gustó el video. Compártelo. Si querés. Suscribíte al canal, obviamente. Y si tenés ganas. Como ya dije. Y tenés ganas de ayudarnos. Paypal. 10 centavos. 20 centavos. Todo suma. Para nosotros. Que estamos juntando. A exprimir de cada centavo. Así que nada. Nos vemos en el próximo video. Rapa. Que chanel tips. Tengo un frío. Hace frío. Hace frío. Se está viviendo el invierno acá. Así que estamos en otoño. Pero en otoño friquito. Así que... Mira que lindo que tengo el té. Lo tengo al revés creo. Así que nos vemos en el próximo video. Rapa. Que chanel tips. Pupup.